Estoy copado, pero lo que podemos hacer es entregar el desarrollo económico. Empezamos con una actividad que pueda desarrollar en términos. Inclusive mi sueldo se está orientando a esas actividades productivas. Entonces te conectaré con el desarrollo económico y con el poder. Yo voy a conectar una vez con la persona. ¿Qué te puede ayudar? ¿A qué te lo hagas? Ahí en la casa. Ahí en la casa, por la casa. Ahí en 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 la casa.